¿Quién es vos? Bauti, anda quemado, Bauti, Bauti Bauti, Bauti, Bauti Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a tener la pelota Vamos a tener la pelota Quien, vamos a tener la pelota Va a tener la pelota Corro adelante, el colómetro corre de 90 Un torta, yo sé lo que quiero, persigo el balón Con la pelota, con el asustado me mira el contero Bien, 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 bien Dale, dale Dale, Bauti ¡Camila! 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 Veamos maniacas ¡Pumper! ¡No te miento, yo no sé perder! ¡Siempre ganó de amigas, hombre! ¡Ay! 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 ¡No te miento, yo no sé perder! ¡Fuckin' un mes, siempre ganó de amigas, hombre! ¡Ay! ¡Un y agarré! ¡Ahhhh! ¡La vida es así! ¡Y sin morir morir! ¡Mis padres me dieron la raza y la vida! ¿Qué pasa? ¿No pienso perder en mi casa? ¡Que corro adelante! ¡No importa que! ¡Persigo el balón con las manos! ¡Da-da-ya! Me asustado me mira al portero Las manos al sol y mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita 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 Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita Calienta a mí y ahogando No es mi culpa que yo vuelve más No es mi culpa, no es mi destino No es mi destino No te miento yo no sé perder F*** you man Siempre ganó ya me acostumbré No es mi culpa que yo juegue más F*** you man No es mi culpa, no me asustino No es mi destino No es mi destino Sube la mano y grita Sube la mano y grita Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para el chollo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí Si voy a morir, moriré al finero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo pongo adelante el cronómetro Corre del momento a ser No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar Yo quiero conmigo Acampañalo Bocchi, acampañalo Ahí está, dale Bocchi, dale Dale, dale Dale, dale Bien, chico, bien Muy bien, eh Qué bueno, eh Qué bueno, eh Qué fácil así, eh Qué bueno, eh